¡Eso que dice así! ¡Suéltela! Tú querrás decirme, he cambiado mucho, el amor se acaba y quiero volver a ti. Yo que en un momento puedo estar lejos de ti, como soportar la vida entera que sin ti. Te quiero, te quiero, te juro que yo no puedo vivir sin tu amor. Ven aquí, abrázame, yo te amo tanto, y te pido por favor que creas más en mí. Yo que en un momento puedo estar lejos de ti, como soportar la vida entera que sin ti. Te quiero, te quiero. Yo que en un momento puedo estar lejos de ti, como soportar la vida entera que sin ti. Te quiero, te quiero. Yo que en un momento puedo estar lejos de ti, como soportar la vida entera que sin ti. Te quiero, te quiero, te quiero. Yo que en un momento puedo estar lejos de ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.